bienvenido a un vídeo más de 7 7 retro miente sea más que bendecido que en esta mañana estén todos bien siempre tenemos como siempre las situaciones pero que estemos bien bien yo me los bendiga y les dé la fuerza que necesitan para salir hacia adelante nada miente se acuerda que en otros videitos le hablaba del camino de piedra que iba a moverle esto iba a mover los otros y nada ya lo hice no lo grabé pero le quiero enseñar cómo me está quedando muy bien voy a ustedes se acuerdan de aquí miren ustedes se acuerdan aquí ve que yo lo llevé mira ya no está la piscina mira lo que hice aquí aquí estaba la piscina con el mismo plástico mira lo que le hice una tesa una terraza para la chimenea para y quemar los cositos blancos eso y era qué cosa más linda y ya todo recogido y era miente y la jaula ya limpiecita ya todo recogido allá atrás me falta un poquito pero es cosa mínima miren recoger la mesa ya porque todo esto lo voy a arreglar ese fregadero ponerlo bien todo esto lo voy a poner más lindo todavía pero voy por acá miren o se acuerda del caminito mira todo recogido la de esto que me falta limpiar la piscina era creatividad se ven si este retro mire miente el pino lo voy a sacar de ahí y miren ya llevé la acera hasta acá recogido el recogido el revuelo que tenía allí todo miren el patio cortado tengo una herramienta hay que usarla y por eso está eso ahí miren qué bonito creatividad se ven siete retro mire miente que no se ve bonito eso es si tiene miren en su casa el patio que se le embache le coja fan o miren ahí tienen un tiene que poner tiene que ponerle plástico y creatividad mucho plástico y lo que vaya a usar aquí usemos ahí usé piedra miren esto me lo hizo jose mi vecino miren se acuerdan se acuerdan el piso el piso que hicimos allá atrás ahora él está haciendo esa casa en dos días la hizo mire creatividad con paleta miente que chulería en dos días hecho todo eso le puso piso y la copo por dentro esto es creatividad entonces todo esto va así de blanco toda esta orilla aquí ahí tengo que sacarle eso eso lo saco un momentito y aquí entonces para tirar un camino de piedra hasta allá y mira cómo se es porque quiero hacer un sueño realidad que tener mi propia cancha en mi casa espero hacerla ahí en algún día he dicho que la voy a hacer tal día se me complica la cosa lo pospongo ahora ya que le voy a hacer un mes cuando vengo a ver no sé que no voy a poder pero algún día lo voy a hacer porque es una de mis metas tener mi canchita vamos a ir apagar aquí que no está bonito mi gente creatividad 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 mi gente irá a piscinarla ya tenemos la manguera ready y mírala porque tener una piscina en justos mi gente no es lujo es necesidad es decir esto fue que me lo regalaron el suegro de mi pastor yo lo bendiga ir hablando hablando de me regaló esa madera esto lo conseguí esa madera una madera que conseguimos lo que es todo artesanal esto yo le llamo mi rincón artesanal a las flores muchas matas allí le pongo comida a los pajaritos ahí me va a tomar un café a que nos ponemos y así es esto mi gente creatividad así que ya saben con ese creativo en su casa para que cuando usted llegue a su casa era se sienta tranquilo armonía tenga un rinconcito donde ir así que quería enseñarle esto a que vieran y qué no hay patio feo lo que hay son patios no arreglado ahí se las dejo así que hasta aquí este videito ya saben quería enseñarle cómo está quedando esto haga el bien no mira aquí dios me los bendiga y siempre con respeto y acuérdense en suscribirse mi gente suscribirse apoyarme lo único que le pido de mire ese botoncito rojo que si no sabe de cristo se lo busque con todo su corazón mi gente que ese es el mundo que nos da esperanza en esta vida así que bye y y y y y y y